Ey, lo pon que estos monajitos ¡Vos! 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 Me parece, mi hermano, que vos te saltraste Ey, vos corriste y te tropezaste Corriste y vergüenza pasaste OCN, el océano que te tomaste Ey, por eso te saco afuera No podes, mi hermano, yo te digo que lo hago en la ligera Porque tu mente no capta A vos te enseñó el Stuart, una tortuga ninja te enseñó una rata Pero tenés la vasilla de una suricata No, ahora tenés que terminar Si no hice el 8 todavía A mí no me enseñó nadie, yo solo aprendí Cómo ganarme el nombre y cómo llegar a ser MC A vos te enseñaron en la iglesia y en otro país Porque sos un bolián y virigno de argentino no tenés raíz Solo tenés Mario Motriz, no sé qué decís No sé qué entendiste, no sé qué alucís No sé lo que me diste, no sé qué distribuís Solo sé que te confundiste cuando hablaste de mí Lo único que ya aprendí arte Pero lo que no te enseñaron es aprender a afeitarte No ponés un muro nomás que tú dejarte Punta aparte Puta, otra vez preñada voy a dejarte Ocho por ocho Ocho por ocho Dale, yo lo pongo en cuatro y después cuatro superbus Porque son dos mochos, no muy bien contigo Pero tú no tenés la vista del concocho Vos ocho, ve que sos mocho Y que para rafiar tenés más hambre que el chavo del ocho No jodas hermano, sabés que estás buscando un escombro Pero no importa, de la pobreza que decir no me asombro Pero sabés que te aconoce policía, la barba es larga Como mi mente en la sabiduría Sabés que puedo hacerlo, sacan una ecografía Quieren ganar y no hablen si no es la verdad del real Estás callando chabón Soy el chavo del ocho Goñonio, me robaste la tarta de jamón Dejá de hacerte el pelotudo Que me gané lo dudo Vos vos sos un tornudo Ey, te saco de un estornudo Porque yo te digo mi hermano que vos sos como heruda Pero no mal que la rima sale muy cruda Y a vos pelotudo te pregunta esta Ve que sos un mocho, antes te respetaba Porque rapeabas re bien y la re animada Pero ahora te miro, doble ya no es nada Porque pasó el año y pasó otra ranchada Ya dejaste atrás, dejaste varias evidencias Evidencias de la gente que no tiene la conciencia Mi consciente es la simiente que a vos te pesa Y si pesa, me pesa porque este no tropieza No tropieza No, rancho como antes porque ahora me da lo mismo ¿Y sabés por qué me da lo mismo? Porque noté tantos años que la CLK tiene mucho favoritismo Y por eso no sigo tanto adelante Pero antes, yo te digo mi hermano Que digo no billes como diamantes Solamente vos sabes el caso Un retraso, sufrir dando pasos de ignorantes No sabés que puedo hacerlo y yo no sostengo ¿Para qué seré un diamante? Soy bronce, me dan el valor que no tengo La cosa que yo sostengo Es todo lo que quiero y mi poder yo sostengo 8x8, 4x4, 2x2 te agano Te atrapo, destaco, te estripo y te mato El rap alucinato Te fuiste dos veces en un día, novato ¡Lovato! 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 ¡Te destripo y te mato! ¡Vos soy gato! ¡Aca tienes el plato! ¡No entendés mi hermano que ahora te canto! Yo soy el dios de la guerra, perra Yo soy como crato ¿Qué te voy a decir? No tenés la cuenta Bailés como el bronce, valés irte en su cuenta No puedes ver, hermano, tu rima no argumenta Gordo, te estás encantado, es que comiste el gas pimienta Eh, pero callate, si sos un alboroto Vos no sos crato, te ven y dicen altos crotos Soy rebobo, pero no importa hermano Yo nunca incomodo No me valdí de diferencia, no soy el mismo de antes Porque siempre en mi cabeza hay un esfuerzo constante Las constancias y la adrenalina de un gigante Y la vida pasa por encima y no de este diamante ¡Lievo! ¡Aguanta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa el uno! ¡Y un aplauso para el hombre!